¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Entre Amigos. Buena atención, rockeros. Este viernes se lleva a cabo el sexto aniversario de PulsoRock.com. Este es el portal cibernético de las bandas de rock puertorriqueñas. El concierto será en la discoteca del Teatro, en Santurce. Allí nueve bandas del patio deleitarán a los fans del rock en español. PulsoRock es la cara de Puerto Rico al mundo del rock en español. Al igual que para Viva Nativa, para todas estas bandas, el portal de PulsoRock ha sido esencial en sus carreras. Por eso el viernes se unen todas para hacer tremendo party y auspiciar que esta página continúe promocionándolos en momentos en que el rock en español no se escucha tanto como antes. Lo bueno del rock es que el rock nunca muere, es un estilo de vida, ¿me entiendes? La prueba mayor se va a ver el viernes. Los parties están ahí, la gente se cree que la escena está muerta, pero no es así. Los parties están ahí, la gente va, se llena, o sea... Es una buena oportunidad de ver bandas conocidas y bandas no conocidas, para saber qué es lo que hay detrás de las cámaras y de la radio. Yo creo que en este momento dejó de ser una moda para que se quedara como lo que en realidad es rock, que es lo que dice Javier, un estilo de vida y una manera de pensar. Circo, Viva Nativa, Hongo, Los Huesos, Sol de Menta, Tabú, Polvo, Estereotipo e Ignacio Peña serán los protagonistas de la noche. Algunos de ellos hasta presentarán canciones de su nuevo disco. A todos los cursos rockers que se den cita, vamos a estar tocando por lo menos dos canciones nuevas. Hemos estado ya estrenando dos canciones para que tengan una idea de lo que va a estar pasando con el próximo disco de Sol de Menta. Ignacio Peña será como una especie de artista invitado. Yo creo que la gente que va a Pulsoros piensa que yo los represento, que yo soy parte de lo que ellos hacen. Pero como quieran, es un placer poder compartir lo que estoy haciendo con ellos. Durante la noche se espera que cada banda toque por lo menos 25 minutos y que los intermedios sean de 15 minutos entre cada una de las presentaciones. Para más información sobre la actividad puedes visitar pulsorock.com